La policía preventiva ha detenido a Enil Zapata por suponerlo responsable del hecho de robo a mano armada a dos personas que transitaban por esta comunidad. Como es un deber de nosotros informar y le estamos informando a la ciudadanía que a eso de las 12.00 horas recibimos una denuncia de que en el sector de la aldea San Francisco fueron objetos de asalto a mano armada por un individuo que cuando se viene a una multicleta o dos señoras de aquel sector. Inmediatamente los desplazamos en búsqueda de las características que los mencionaron, cómo andaba vestido el supuesto hechor de estar robo, logrando darle detención al ciudadano Erling Zapata, Zapata, de 23 años, originario y residente en esta misma comunidad de Mameo, Lanchito y Oro. Pues a él se le decomisa un arma de fuego sin permiso, una motocicleta pulsar color negra sin placas, se le decomisa la cantidad de 715 lempiras también, se le decomisan dos celulares, los cuales son producto de robo y pertenecen a las personas denunciantes de dicho robo. En este momento estamos haciendo el procedimiento legal para ser remitido a la Fiscalía del Ministerio Público, a la DNC del sector de Lanchito. ¿Iba acompañado él o iba solo? Bueno, en el momento que cometió el hecho, según los denunciantes que aquí están presentes también, él solo cometió el hecho porque se trataba de dos señoras que estaban esperando bus para la ciudad de Lanchito en horas de la mañana en esa comunidad. ¿Es la primera vez que tiene denuncia este supuesto ladrón que detuvieron? Bueno, vamos a meterlo al sistema a ver si tiene registro de haber sido detenido anteriormente porque una persona cuando es detenido lo que se hace es ponerlo al sistema, meterlo al sistema de archivo criminal a ver si ya ha sido fichado o detenido por otras faltas, otros delitos anteriormente. No, venía para acá, por saber, por la... ¿Cómo te digo? La tentación, mano. La tentación. ¿Primera vez que lo haces? Sí, primera vez. ¿Para qué le dices a las personas que asaltaste y que le cometiste este hecho? No, pues, que me disculpen, pues, ¿entiendes? Pero ya lo que está hecho, está hecho. ¿Está en estado de abriera? No, no. ¿Usa droga o no? No. ¿Es normal? Normal, o sea, ofrecí tanto, mano. ¿Tentación, entonces? Tentación, hermano, de la vida. ¿Te arrepientes? Sí, hombre, claro que sí, pero ya habrá ya hasta... Pues, ya cayó, ya te cheque. Cheque. ¿Qué le dices a tu mamá? A tu papá que andaba ahorita allá. Sí, hombre, por ahí está el barroco. Nada, no sé qué, por ahí, hombre. ¿La comunidad de Mame te conoce? Todo el mundo. Todo el mundo me conoce ahí. ¿Estabas solo? Sí, solito. ¿La moto es tuya? Mi hermano. Mi hermano. ¿Te la prestó tu hermano? Este es el informe de la persona detenida en la comunidad de San Francisco. Con la cámara de Mario Luis Meléndez, Giovanni Romero, Canal 32.